Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Y así, así canta el pueblo Porque la voz del pueblo es la voz de Dios Porque hoy es sábado Con Andrés, Walter y Javier Y este domingo, 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 domingo Por eso Tiene una vueltita sensual Una vueltita sensual Quisiera cambiar mi corazón Pero otro que no te esté amando Quisiera cambiar mi corazón Porque el mío me está acabando Quisiera cambiar mi corazón Y acabar con este sufrimiento Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Pero no es correspondido Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Pero no es correspondido Y que se escucha toda la victoria Ok Ya no quiero sufrir Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Que no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar Mujeres, cántale por qué te fuiste mi amor, si yo te quería tanto, cintura Hoy descubrí lo mucho que te amaba, cariño mío tú eras sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías, siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón ¿Cómo dice? Ay, ay, mi corazón, ay, ay, mi corazón Dime ¿Por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito, si eras el dueño de todo y pitito mi corazón Dime ¿Qué te has creído? No soy una más de tu colección Maldito el día en que rompiste ¿De qué cosa? Esa es la hora Sigue con la... Sigue con la... La hora de que corran los billetes, por favor, billetes de cien Pero dólares, cien El pueblo quiere beber Porque quiere comprar megas Los paquetes telefónicos están cada día más caros, Andrés Porque en tu gobierno habrá comunicación libre Para hablar hasta con los extraterrestres Dime mi amor, ¿por qué no me contestas? Pintel Pintel Pero si tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos, llámalo ya Dime ¿Por qué siempre que llamo suena ocupado? Cuando llamo a Tawá ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡No puedo más! ¡Sí, sí! ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Ya viene el mix Luz Clarita ¡Sí, sí! ¡Nads Dime! ¡Det해! ¡Tamá! ¿Por qué no me contestas? ¡Tamá! ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír ¿Qué? Libero tu voz